¡Suscríbete al canal! Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la invite y bailemos Hey! Me gustó, mi mar Ridle päilemos Lo mismo la miré, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó